Qué bueno que te pudiste zafar de ir a la fiesta de la hija de Arturo y Paulina. Hazme el pavo. Solo a mi marido se le ocurre invitarme una cosa así. Te quejas mucho. Pero Rafael te da buena vida. Tienes un buen coche, tu departamento. Yo merezco mucho más. Pues escogiste mal entonces. Porque Rafael nunca va a dejar de ser un lija. ¡Te hablas! Y por eso no me he embarazado. No me quiero amarrar a él con un hijo. ¿Y Rafita qué dice? Él sí quiere. Por eso tengo que estar tomando pastillas anticonceptivas a escondidas. Oye, a ver, muévete tantito. Oye, a ti tampoco te ha ido tan bien, ¿eh? Tu mujer se hartó de ti y te dejó. No, no, no. Yo no la soportaba. Fue lo mejor que me pudo pasar. Que se fuera. Así ya no tenemos que andarnos escondiendo de ella. No más de Rafa. No, mi reina. A ver. Salud. Porque yo me deshice de Paulina. Y tú de Rafael. Qué bueno que me voy a divorciar de ese estúpido. Rafael nunca fue hombre para ti. Tú eres una mujer que necesita de alguien que la domine. Que la meta en cintura. Rafael es un mediocre. Hubieras visto la cara que puse cuando le confesé que me había pasado todos estos años tomando pastillas para no embarazarme. Supongo que se debe haber sentido muy humillado porque no querías tener un hijo suyo. Me importa muy poco lo que piense. Pues a mí más poco. Salud. Porque a partir de hoy tú y yo vamos a ser... ¿Cómo te explico, mi Claudia? Más libres. Salud. 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 ¡Gracias!